Amigos de Noticias Generación News, somos Ray Cruz y Carlos Chardón a esta hora analizando las noticias más importantes para ustedes, recordándole que compartan estos videos que ustedes ven, comenten en ellos para que se sigan propagando. Bueno, hay una noticia que a mí me pone un poco triste. En un momento yo no la entendía porque yo he estado en los dos lugares, Carlos, igual que tú también, que ha estado en el área del espectador como también en el área del administrador. Me refiero a la televisión. La FCC acaba de anunciar la FCC durante el día de hoy que está contemplando quitar una regulación que durante años ha tenido la Comisión Federal de Comunicaciones que dirige la radio y la televisión en los Estados Unidos. Y es que van a quitar el que los canales de televisión se vean obligados a transmitir una franja de dibujos animados. Una programación de muñequitos, de caricatura. Durante muchos años nosotros hemos sido enseñados, si lo podemos decir así, por PBS, por Plaza Sésamo, por Barney. Mucho antes de eso, pues, habían otros también otros programas en diferentes lugares. Y la televisión para niños no solamente ha sido entretenimiento, sino ha sido una forma de educar a muchos niños. La FCC lo que dice es que ya no es necesario obligar a las televisoras porque hay algo que se llama el Internet, donde todos estos muñequitos ya están. Carlos, esa razón que está dando la FCC, ¿tú la encuentras válida? ¿Tú la encuentras que se justifica? Yo rimo que es una mentira. Pero está dentro de la mentalidad republicana de quitarle obligaciones de forzar a que las cosas se hagan de cierta manera. Pero lo que hace la televisión y lo que hace el Internet está dirigido a poblaciones diferentes. Claro, porque, por ejemplo, te hago un ejemplo. Los niños desde la edad de tres años, desde los dos años, desde los meses, se les ponen a ver los muñequitos, pero una computadora con Internet o un teléfono no se le entrega hasta que tiene 14 o 15 años a una computadora. O sea, no sé. Eso es una cosa. Y entonces, ¿a quién se les entrega? ¿Quién les entrega eso? Una escuela se la puede entregar. Escuela pública. Vamos a decir, cuando llegan los 7, 8, cuando llegan a la escuela pública, a los 7 años puede ser que la escuela le dé una pública, le dé una computadora. Pero, ¿y los niños antes de eso? Si no, tienen el dinero de los padres. O si les fuera lo que les diga para darle la computadora. Dice aquí que, Carlos, mira lo que dice. Dice aquí que empresas, como para que tú veas cómo están los grandes intereses, como CBS Corp, Fox Corp y Concast Corp, entre ellos NBC, han tenido sus lobbies para ayudar a perder esta regla. El chairman de la FCC, Ajit Pai, quien lidera a la mayoría republicana en la agencia, dijo esta información en un blog que él hace. Desde el 1996 se requiere a las televisoras presentar un promedio de tres horas semanales. Carlos, es una miseria lo que presentan, tres horas semanales. Y quieren también quitar esto. Esto ha estado entre 7 de la mañana a 10 de la noche. ¿Cuánto cuesta una hora en televisión? Sí, es así, pero mira lo que dice aquí. Dice, la FCC, Poderoso Caballero de Don Dinero, dice que la FCC entiende que ya no son necesarios, ya que estos muñecos están disponibles en otras plataformas. Dice, muchas familias, especialmente las de low income y familias en áreas rurales, no tienen acceso a estas opciones disponibles en cable y online. También dijo el grupo de familia que está oponiéndose a esto. Aquí detrás de todo esto está Poderoso Caballero de Don Dinero, Carlos. Eso es, tres horas, es mucho dinero en anuncios, en una televisión. Y sobre todo que se lo van a dirigir a un público el cual está dispuesto a comprar. Claro. Cuento de tres horas dirigido a vender productos. Claro, lo peor es que me van a quitar los muñequitos y me van a poner la olla maravillosa y el sartén, el sartén que fríe sin aceite. O sea, y uno dice, Dios mío, entonces... El horno, el horno que fríe sin aceite. Exacto. ¿Tú lo tienes, Carlos? No, no lo tengo, es demasiado caro. A mí me regalaron uno. Yo no tengo... Oye, Pedro, ¿tú eres el que cocina? Sí, yo soy el que cocina y para los padres me regalaron uno. Así que... Yo te acuerda, pues, cuéntame entonces... Después me cuentas si trabajas bien, ¿sabes por qué mi hijo se acaba de comprar uno también? Es lo mismo que poner las papas en el hornito, Carlos. Con eso te lo digo todo. Ah, sí, pero quedan igual de... Quedan más tostadas. No, no, no quedan igual de tostadas. Se sienten mongas por dentro. Creo que nada puede sustituir meter una papá que se haga frita en aceite. Ah, ya veo. Pero eso es mucho más saludable. Sí, eso es así. Eso es mucho más saludable. Y me imagino que ahora nos pondrán en esas tres horas que le quitarán a la televisión, a Plaza Sésamo, nos pondrán eso. Yo tengo que decirte, mira, Carlos, que la televisión, estos programas que estamos hablando, Plaza Sésamo, Barney, todos estos programas han hecho una aportación muy grande y uno tiene que decir que PBS, quien produce estos programas, ha hecho una gran aportación en la enseñanza. Hay muchos niños que ya cuando llegan a primer grado, ya algunos conocen las letras, conocen palabras, porque estos muñecos que se han convertido en la cuidadora de ellos, también los educan. Definitivamente es una asunción. Y así fue que se consiguió, Plaza Sésamo. Así es. Pero también ahora, estamos empezando, ya empezamos la campaña política. La televisión va a tener tres horas más. Anuncios son como 15 minutos en cada hora. Sí, para meter, para meter anuncios ahí, sí. Están viendo 45 minutos más. Sí. Para meter anuncios políticos, wow. Son un par de miles de pesos. Así son, Carlos. Un par de miles. Bueno, vamos a ver, he perdido, Carlos, ¿estás ahí? Bueno, señoras y señores, vamos a comunicarnos con Carlos Chardón de nuevo, pero interesante lo que estamos dando, este punto que estamos dando. Sí, te escucho ahora. Aquí estoy, Carlos, ok. Interesante, Carlos, porque, como tú dices, marca más dinero. Hablando de dinero, Carlos, hablando de dinero, esta mujer no es santa de mi devoción, te lo tengo que admitir. No es santa de mi devoción, pero tengo que decir que tiene unos pantalones más grandes que los que yo jamás había visto. Alexandra Ocasio escribe un tuit diciendo que Amazon es de las peores compañías que le paga y que lo que hace es teniendo empleados en menos de 15 dólares, que por eso es que Amazon se opone al aumento del salario a 15 dólares la hora. La empresa Amazon, en su cuenta de Twitter, hace algo que nunca había hecho y es que le contestaron a Alexandra Ocasio diciendo que no era cierto que ellos pagan a 15 dólares la hora, que ellos no tienen a nadie por debajo de los 15 dólares, que todos sus empleados están por arriba de los 15 dólares. Eso lo dijo, se convirtió en una noticia porque Alexandra Ocasio le tiró así tan duro a Amazon y Amazon le contestó. En el tuit de Alexandra Ocasio y en el de Amazon empezó la gente a contestar y yo creo que fue un error de juicio de Amazon contestarle, Carlos, porque Amazon es cierto, no tiene a nadie que le pague menos de 15 dólares la hora, pero ha salido a relucir que ellos subcontratan compañías y que esas compañías le pagan menos de 15 dólares a los empleados y los maltratan y los maltratan como hay lugares aquí en Florida que prácticamente están cargando cajas, subiendo cajas, barriendo el piso, haciendo todo, pero no son empleados de Amazon, son empleados de una compañía que le hace trabajo a Amazon. ¿Qué te parece esa movida de Alexandra Ocasio? Bueno, yo creo, porque la gente que trabaja con Alexandra es una gente que hace muy buena investigación y yo creo que ellos sabían que este era el objetivo de ella. No es, pero si ella lo ponía de otra manera, no tenía el mismo efecto. En otras palabras, si ella tenía Amazon subcontrata y los subcontratistas no pagan 15 dólares la hora, pues entonces no tiene la misma fuerza que ella decir Amazon no para 15 dólares la hora. Claro, pero al explicar salió un montón de gente a decir que no era cierto, porque la gente, aunque trabaje para una compañía aparte, como ve que está cargando cajitas de Amazon, dice yo trabajo para Amazon y Amazon no me paga bien. Oye, hay un viejo dicho, quien se excusa, se acusa. ¿Quién se excusa, se acusa? Amazon ha tenido que excusarse en el sentido de que ahora le ha salido todo esto. Y ahora sí que va a tener entonces el problema Amazon. Donald Trump, el amigo, ¿verdad? Porque tú sabes que se va a la Casa Blanca cada rato este, Tim Cook. Sí, Donald Trump le debe haber dicho, bueno, si tú no quieres que te ponga a hacerle sobre todo lo que tú produces en la China, ella va a caparse del negocio. Bueno, vamos a empezar con 30. Sí, porque la nota dice, vamos a buscar la nota por aquí, dice Apple sopesa trasladar el 30% de su manufactura. Vamos a aclarar aquí, porque aquí dice, fuera de México. Ah, fuera de China, que diga. Fuera de China. Vamos a ver exactamente, sacarlo fuera de China. ¿Sacarlo de la China? Sí, pero vamos a ver. Claro. Dice, Apple ha solicitado a sus mayores proveedores evaluar los potenciales costos de trasladar fuera de China entre el 15 y el 30% de su capacidad de producción, de acuerdo con un reporte de Nicky Ashen Review. Citando múltiples fuentes, la revista de negocios detalla que la solicitud de la empresa estadounidense que ensambla más del 90% de sus productos en el país se deriva de la guerra comercial en curso entre Washington y Pekín, pero la decisión de trasladar la producción se mantendría aún si se resuelve esa disputa. Una dice, según trascendió, países como México y Malasia y especialmente India y Vietnam se perfilan como candidatos para absorber la capacidad productiva. O sea que no es para Estados Unidos. Ah, espérate, aclaro, aclaro, aclaro. México, Malasia, India y Vietnam se están viendo como lugares para los proveedores de Apple, tanto como Foxconn, Pegatron y Cuanta. O sea, esta gente que ensamblan el iPhone, MacBook y el iPad son estas tres compañías y estas tres compañías estarían moviéndose para cualquiera de esos lugares. ¿Qué te parece? Bueno, en realidad, esos son los araceles. La guerra esta con la China es una guerra de verdad. Pero, pero, por otra parte, los trabajos no están viniendo para acá, o sea... No, pero espérate, espérate. Ajá. Aquí hay dos objetivos. Uno es traer los trabajos de vuelta a Estados Unidos. Sí. Pero por la competitividad no va a ser posible. ¿Por qué? Porque si en Estados Unidos hay que pagarle muchísimo más de lo que se paga en cualquier otro lugar, pues entonces no va a ser competitivo el producto. Esa es la verdad. Pero, ¿cuál es el otro objetivo? Destruir la economía de China. ¿Y lo están logrando? Y se está logrando. Ok. Bueno. Vamos a ver, pero... De hecho, este es el problema que tiene ahora mismo el presidente y premier de la China. Que la economía se le está aguantando. No está dando para atrás, pero el crecimiento que tenía anterior, que era un crecimiento el cual parecía como que nunca iba a acabar. Como el de Puerto Rico en 1960, que nunca iba a acabar. Mira, está empezando a decelerar el crecimiento. Bueno, pero lo cierto es también que ese país, China, hace muchas cosas tecnológicas y pues la tecnología está avanzando. Nosotros nos tenemos que preparar también para entrar en ese campo. De hecho, Carlos, ¿tú sabes lo que son los vehículos Tesla? Sí. Ok, pues un conductor fue grabado mientras iba completamente dormido en el asiento del conductor de un Tesla en el Interestatal 405 al sur de California. Iba, Carlos, iba en el... Dejó el carro solo. Se sentó en el asiento, se sentó en el asiento, ojo cerrado y la mano fuera del volante. ¿Qué te parece? Bueno, mira, me dieron nuevamente algo. Los borrachones se pueden comprar un Tesla. Claro, y no les pueden poner un DUI. No. ¿Tú sabes cuántas veces yo he ido por el Third Pike hacia Orlando y he querido echar un sueñito? ¿Tú? Eso sería... Te recomiendo que cuando eso te pase... Sí. Pongas un pañuelo, lo mueves en agua fría y te lo pones alrededor del cuello. ¿Ah, sí? Por la parte de atrás del pañuelo, la parte más gruesa del pañuelo, en la parte de atrás del cuello. Eso hace que la sangre cambie el flujo y te va a ayudar a descansarte. ¿Con agua fría? Agua fría. Oh, mira, pues ya, pues ya lo sé, porque a veces... Yo me imagino que si le hiciera con ron blanco o ron colorado sería igual, pero si te para alguien, si te para un policía, el estufo que vas a tener. Ahí no te salva nadie. Oye, si te preguntan, te llevan para la cárcel sin pensarlo. Así es. Así es. Bueno, bueno. No te haces con alcohol. Pues vamos a ver, Carlos, gracias por tu análisis, de verdad, como siempre, muy bien. Un placer como siempre. Claro que sí, ahí estaba Carlos Chardón en vivo con nosotros aquí analizando las noticias más importantes del día.